¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Para trabajar en eso? ¿Cómo podrás trabajar? Ajá Pidiendo al lencero ¿Quieres ser soldado? Para empezar debes medir... ¿Eh? ¡Cálmate! ¡Cálmate, hijo! ¿Y dónde vas? ¿Y Armandito? ¿Qué? ¿Mami? Nada, hijo Ahí viene... Ahí viene... ¡Bien! ¡Cálmate! 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 ¡Gracias! que la vida se la hago bien que la vida se la hago bien que la vida se la hago bien no es algo garcía ¿alguien la muerte? si por eso el carmen es yo oh si 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 si